Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Endulzate en San Valentín con unas deliciosas empanadas y los ingredientes son masa de wonton o wonton, mermelada de fresa, cortadores de galletas en forma de corazón, aceite vegetal de tu preferencia o de coco cantidad necesaria, agua, recipiente, tenedor, cucharita, te van a encantar. Para realizar estas empanaditas para San Valentín lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo estoy acá trabajando sobre un plato cerámico, ustedes pueden trabajar también sobre una tabla de picar o sobre otro tipo de base sólida, lo que voy a hacer primero es ubicar mi masa de wonton o wonton que ya viene precortada, lo ubico luego con la ayuda de mi cortador de galleta en forma de corazón, en este caso ya tengo acrílica pero también hay de metal, en caso ustedes no tengan ambos moldes lo que pueden hacer es pueden recortar una figura sobre un cartón y lo apoyan sobre la masa y con la ayuda de un cuchillo pueden ir cortando todo el contorno, esa es otra opción para que ustedes también puedan realizar estas empanadas en forma de corazón, lo que voy a hacer es lo siguiente, sobre mi masa que ya la tengo en mi base voy a ubicar mi cortador de galleta y lo que voy a hacer es hacer un poco de presión para que marque y a la vez también corte mi masa, retiro mi molde y voy a empezar a retirar el excedente de masa y así me queda mi masa cortada en forma de corazón, como segundo paso vamos a rellenar nuestras empanadas con nuestra mermelada de fresa, la pueden comprar o también la pueden preparar de forma artesanal es menos de una cucharadita lo que vamos a colocar dentro de nuestra empanada lo ubicamos al centro luego con agua vamos a pasar todo nuestro contorno en ambas capas de nuestra empanada porque lo que tenemos que hacer es reforzar bien para que no se nos abra al momento de freírlas ahora unimos ambas capas y con la ayuda de nuestros dedos presionamos bien para asegurar todos nuestros contornos de nuestra empanada y así es como va a quedar nuestra empanada de fresa lista para freírla ahora vamos a dorar nuestra empanada aquí tengo mi bandeja con más empanadas en forma de corazón para disfrutar en esta fecha como forma opcional, si es que ustedes desean, las pueden colocar en una bandeja y comerlas así como están o si no, si ustedes desean pueden decorarlas con azúcar impalpable un colador una cucharadita ubican ubican y van esparciendo suavemente sobre sus empanadas agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias gracias